El miércoles 2 de noviembre, el agente fiscal titular de la unidad funcional de instrucción y juicio número 3, doctor Diego Torres, referente departamental de delitos conexos a la trata de personas y la ayudante fiscal, doctora Silvia Dapeyanis, se hicieron presente en las instalaciones del Consejo Deliberante para brindar una charla informativa acerca del delito de trata de personas. Soy el fiscal Diego Torres, de la Fiscalía Número 3 de Dolores, y nos encontramos en el día de la fecha acá en el Consejo Deliberante, en la localidad de Maipú, bueno, teniendo una entrevista y una charla, un taller de trabajo con los operadores de la Comisaría de la Mujer y la Familia de esta localidad. Viajamos en forma conjunta con un ayudante fiscal, la doctora Dapeyanis, y también participó gente de la ayudantía fiscal de acá de la localidad. Un poco la finalidad de este tipo de reuniones, que la estamos haciendo en todo el Departamento Judicial, es tener un contacto directo con las operadoras de la Comisaría de la Mujer y la Familia, resaltando la función que las mismas cumplen en los ámbitos sociales de cada una de las localidades, y fundamentalmente a partir del trabajo que realizan con menores en situación de riesgo, de vulnerabilidad y mujeres en situación de violencia de género y otro tipo de problemáticas que surgen en estas cuestiones, de sectores que vuelven a existir, son muy vulnerables y que requieren de una presencia del Estado muy fuerte, muy presente, y un mayor compromiso, tanto de las fuerzas policiales, en este caso la Comisaría de la Mujer y la Familia, como el Poder Judicial, el Ministerio Público en particular. También obviamente se abordó en esta charla, en esta capacitación, el tema de los delitos conexos a la trata de personas, las situaciones que se puedan dar en localidades pequeñas como Maipú o Medianas, a partir de un Departamento Judicial muy descentralizado como el CD Dolores, es muy importante la presencia de los que trabajamos a diario y con funciones y responsabilidades en este tipo de problemáticas, de un trabajo descentralizado y conociendo cada una de las problemáticas que surgen en las localidades que forman parte del Departamento Judicial. Dolores es un Departamento Judicial complejo, con casi 17 municipalidades, que están diseminadas por todo el Departamento Judicial, partido de la costa hasta Ayacucho, y por el lado de Buenos Aires hasta Chascomús, y va el grano, es un Departamento Judicial muy grande, territorialmente muy extenso, y que requiere de este tipo de talleres, este tipo de actividades que siempre tienen como finalidad mejorar el trabajo diario, siempre en base a un compromiso, que obviamente advertimos en cada una de las localidades, donde con este tipo de encuentros intentamos incentivar el trabajo que se viene realizando, sobre todo en estructuras como la de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Maipú, donde no son tanta cantidad de efectivos, y donde hay una presencia permanente, guardias permanentes, las 24 horas, los 365 días del año, con una capacidad, vuelvo a decir, de recursos humanos muy limitada, y que obviamente exige un compromiso por parte de los operadores muy grande, y que por supuesto felicitamos, y obviamente este tipo de reuniones tienen esa finalidad, transmitir el entusiasmo para seguir trabajando con compromiso en los sectores más vulnerables, los menores, la mujer víctima de situaciones de violencia, que es puntualmente la problemática que asume la Comisaría de la Mujer y la Familia, y específicamente la OFI 3 de Dolores a mi cargo, en lo que son cuestiones relativas a los editos conexos de trata de personas. Desde ya agradecemos a las autoridades del Consejo Deliberante por habernos prestado el lugar, así como también a la Intendencia que nos ha recibido con todos los recursos a su disposición para que se pueda hacer esta actividad. Muchas gracias.